Hola, ¿qué tal compañeros? Un placer realmente saludarlos. Acá estamos con Matías Gallardo. Estamos en Atlanta esperando por la presentación de Argentina. Mati, querido, ¿cómo te va? Un placer, ¿eh? Hola, Marce, bien. Todo bien. Acá andamos muy tranquilos. Decía que cuando charlábamos hoy que me quedó la imagen de aquel que alcanzaba la pelota que tenía ¿cuántos años? Y tenía 17, 18 años. 17. Hoy pasó mucho y ya te veo muy alto. ¿Cuánto estás midiendo? Estoy midiendo uno a 70 y pico, 76, 77. Aparte estás flaquito, estás estilizado. Flaco y alto. ¿Eh? Flaco y alto. Bueno, ¿cómo estás acá teniendo en cuenta que estás solo? Si bien es cierto que la familia te acompaña cuando puede. No, bien, muy contento. Estuve hace poco con mi novia y bueno, mis papás vienen cuando pueden, vienen a acompañarme. También vino mi hermanito, pero bien. La llevo bien. Estar solo a veces cuesta, pero bueno, me voy acostumbrando y también con los chicos de acá que me recibieron muy bien, la voy pasando lo mejor posible. El equipo es el Atlanta United. ¿Está Tiago? ¿Está Mosquera? ¿Digamos, se juntan cada vez que pueden? Sí, Tiago, apenas llegué, me recibió muy bien. Me acuerdo que uno de los primeros días me invitó un asado ahí que estaba con la familia. Así que sí, nos juntamos siempre con los latinos, digamos, que hay en el club, que siempre me trataron muy bien de que llegué. Igual creo que hoy tenemos la gran noticia, porque vos estás en el segundo equipo, ¿digo bien? Y hoy te toca, o por lo menos te avisaron, que vas a estar presente con el primer equipo. Bueno, hoy me llegó la noticia de que viajo mañana al partido contra DC United. Así que nada, muy contento. Lo vengo buscando hace mucho, lo vengo peleando. Así que muy contento. Cuando hablamos del primer equipo, vos estás en el segundo equipo para explicarle a la gente. Y hoy estás convocado con un técnico que es Yankee, creo, de Estados Unidos, y que te convoca para el partido de primera división, donde está Tiago, por ejemplo. Sí, yo vengo jugando y entrenando con el segundo equipo. A veces también tengo roce con primera. Pero hoy me dieron la noticia de que, bueno, mañana viajo con Tiago y con todos los chicos, así que contento. Bueno, hay algo que tiene que ver con algo muy lindo que es la noticia, pero a la vez tenías entradas para ver el partido de Argentina. Sí, uno de los chicos me había pasado ya para ir al partido. Pero bueno, queda a un lado porque... Tenías entradas. Sí, tenías entradas, pero bueno, queda a un lado con esta noticia que me pone muy contento. Bueno, contame un poco qué te dijeron tus viejos, qué te dijeron tus hermanos, porque todo fue ahora, hace muy poquito tiempo. Apenas recibí la noticia, lo llamé e hicimos videollamada. Estábamos todos juntos, estaba mi papá, mis hermanos, mi mamá. Y nada, se pusieron muy contentos, muy felices, me felicitaron y me desearon lo mejor. Qué lindo, Mati, porque hay un crecimiento. Vos te fuiste de River en búsqueda de sueños, obviamente. Y esos sueños de a poquitito se van cristalizando. Creo que hoy es una parte fundamental. Sí, la verdad que sí. Mañana, hoy ya se cumplió un sueño que es poder estar con el primer equipo, poder estar con primera. Y nada, ojalá a partir de mañana poder agarrar esa confianza y afianzarme ahí en el primer equipo. Y no va a haber familiares, porque no pueden venir, porque fue sorpresivo. No, lamentablemente no. Si lo hubiese avisado con tiempo, te digo que mi mamá por lo menos se toma un vuelo para acá. Bueno, un poco, contame, ¿el pase pertenece a quién? No, yo me fui libre de River. El pase pertenece ahora a Atlanta, que tengo contrato con el segundo equipo. Y nada, ahora firmo un contrato de corto plazo por los dos partidos con el primer equipo. Pero mi pase pertenece al segundo equipo de Atlanta. ¿Y cuándo se define la historia? Si podés pasar al primer equipo, eso dependiendo un poco del extranjero. Sí, hay cupos extranjeros que por ahora creo que no está del todo deshabilitado para yo poder firmar. Pero bueno, ya poder firmar por estos dos partidos es un paso muy grande para mí. Contame un poco cómo es llevar el apellido. Y bueno, es difícil, pero a la vez uno ya está acostumbrado. Ya está. Porque, bueno, también tengo el ejemplo de mi hermano más grande. De Nahuel. De Nahuel. A quien le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo grande para Nahuel, que hablamos siempre. Entonces, nada, tengo el ejemplo. También hablo mucho con mi viejo de ese tema, con mis hermanos. Nada, lo llevo bien porque es difícil llevar este apellido. A veces la gente te trata como el hijo de, pero bueno, yo trato de hacer mi propio camino. Trato de buscar mis cosas y bueno, de a poco lo doy lo grande. Es que justamente te iba a decir eso, el logro de todos ustedes, esto de hoy, de la noticia de hoy, es ya sin que tu viejo aparezca en la historia. Sí, la verdad que sí, por eso me puso muy contento. Cuando vine acá el año pasado, se me hizo difícil los primeros días porque salir del club que yo amo como River y venir para acá era un cambio muy brusco para mí, por decirlo de alguna manera. Pero hoy que me llega esta noticia, la verdad que estoy muy contento. ¿Seguís a River a la distancia? Sí, lo sigo, lo sigo siempre que juega. Trato de verlo siempre, así que estamos presentes. ¿Estrañás, si bien la persona va evolucionando y van distintas etapas, de hecho hoy estás consolidado como futbolista profesional. Yo me quedé con la etapa y te lo contaba hoy en privado de aquel que alcanzaba la pelota. ¿Estrañás ese momento con tu viejo que era mágico? Sí, me acuerdo de esos momentos, tengo fotos, videos y me tocó pasar épocas hermosas, la verdad. Que no me la voy a obligar nunca porque la vi con mi viejo, la vi con mis hermanos en la tribuna, mi mamá, fueron épocas muy lindas. Y además yo recuerdo que había momentos que te hablaba al oído, él pasaba, salía del equipo a la cancha, yo estaba ahí en el banco y él como que te hablaba en el oído y te decía cosas. Sí, bueno, aprovechaba para saludarme, yo aprovechaba también para agradecerle lo mejor, pero era un poco darnos fuerza antes de arrancar el partido. ¿Qué dice tu viejo? Porque si bien es cierto que uno no quiere hablar de la impronta Gallardo, pero vos lo llevaste muy alto el nombre y todos tus hermanos también. Bien, ¿qué te dice de fútbol, cuando hablas con él, de la experiencia ahora de Arabia? Siempre tratamos de hablar, capaz no se hace muy seguido esas charlas, pero cuando nos sentamos con mis hermanos se hacen unas lindas charlas futboleras y hablamos un poco de todo. A veces da consejos, a veces trata de no meterse tanto, pero bueno, siempre cuando juntamos con mis hermanos y con él se disfrutan esas charlas. Y encima vos jugás en la posición de él. Yo juego así, en la posición de él. Nada más que vos sos zurdo. Sí, pero bueno, algo en común tenemos. ¿Y él te habla de eso? Por ejemplo, ahora, ¿te llegó a decir algo del juego o de lo que te puedas...? No, ahora más que nada, cuando hace un videollamada, me pregunta cómo está, cómo estoy, que esté tranquilo, que disfrute, más que nada de eso. Escuchá, está pasando Messi. Messi, te amo, dije, yo también. Eh, vos también, ¿no es cierto? ¿No lo conocés? No lo conozco, no, no lo vi nunca. ¿Te encantaría conocerlo? Me encantaría, sí. Me muero por conocerlo. Te morís por conocerlo. ¿Lo que es la devoción de todos los futbolistas, eh? Messi, bueno, ahora, eh, los argentinos capaz lo valoran más por lo que hizo, pero siempre fue, iba a ser el mejor jugador de toda la historia. ¿Para vos el mejor jugador? Sí, el mejor jugador de toda la historia. Si lo tenés al lado, ¿qué le dirías? Porque esas cosas de admiración, el jugador profesional, porque nosotros todos hablamos, ¿ves que todos van corriendo? ¿Qué, qué, no te saldrían palabras? Me pondría muy nervioso, la verdad, no, no sé a decirte ahora qué le diría, eh, capaz un abrazo si me sale, pero... Y gracias por todo. Y gracias por todo, pero no sé, palabras no sé si me saldrían en el momento. Vuelvo al tema de tu vida, ¿le hablás de lo que le pasó en Arabia a tu viejo, por ejemplo? Porque yo te hablo, él te pregunta a vos, ¿vos le preguntás a él cómo está él? Sí, le preguntamos con mis hermanos cómo está, pero más que nada de él, ¿no? ¿Como persona? Claro, de él como persona. ¿No desde los futbolistas? Padre e hijo, de hijo a padre, ¿no? De qué pasa con los futbolistas o qué pasa en el club. Siempre fuimos de preguntarnos cosas, de qué nos pasa a nosotros, en vez de averiguar cosas externas, capaz, pero siempre hablamos de cómo está. Viviste una etapa gloriosa de River, pero gloriosa, eterna, el hincha de River tiene reverencia permanente para tu viejo. ¿Qué recordás de eso? ¿Cuál es el partido que para vos es el más sublime? Porque yo nunca tuve chance desde la adolescencia. ¿Cuál es el partido que decís, papi, este partido fue para mí marcado a fuego? Y bueno, no estuve, sí, no estuve a alcanzar pelota, pero estuve con toda mi familia ahí en Madrid y fue algo muy emocionante. Estábamos todos ahí en la tribuna y cuando ganamos ese partido la verdad que fue un orgullo tremendo, fue una felicidad. Ese es el partido que te marcó. Ese fue el partido que me marcó, sí. ¿Y daba para los partidos que le alcanza pelotas, te daba para decirle, papi, este cambio no es, este cambio no es? No, no, me mataba, no, no. ¿Eso nunca te mata? Eso no le gusta. No, no me mataba. ¿No le gusta? No, no, no me animo tampoco. No, no, te animo tampoco. ¿Qué jugador te genera debilidad de River, de esa etapa de River? Y antes y ahora me encanta Ezequiel Palacios. Ezequiel que está acá con la selección. Es un jugador que sigo mucho ahora en el Bayern Leverkusen y que me gusta mucho la técnica que tiene, el juego, la intensidad, los toques que tiene, me gusta mucho. ¿Te lo imaginás a tu viejo dirigiendo en otro lado cuando le toque salir de Arabia? Sí, ojalá que sí, nos encantaría. Como a mí, como a mis hermanos, nos encantaría verlo en algún lugar. ¿Y a vos te gustaría que te dirigiera a tu viejo? No, nunca lo pensé, pero sí, estaría bueno. Estaría bueno, ¿eh? ¿A qué aspirás de ahora en más, vos, persona? No, ahora de poder hacerlo bien en todos los partidos que me tocan, si me toca entrar, y si no, poder seguir sumando partidos, sumando entrenamientos con la primera de Atlanta y afianzarme ahí. Mati, la verdad que te quiero agradecer todo este tiempo porque sé que estás en un lugar que tenés que volverte ahora y estás ante un evento maravilloso porque es lo que vos soñaste. Me parece que lo que va a pasar es lo que vos soñaste toda la vida. Sí, lo que vengo buscando hace mucho, cuando salí de River, siempre digo que fue difícil para mí, pero que hoy me llegue esta noticia, la verdad que... ¿No es una recompensa de aquel momento? Yo creo que sí, porque hubo momentos que la pasé mal, que salí de River, que yo fue, que es el club que amo, que estuve de toda mi vida, la verdad que sí. Y salir y saber cómo la vengo luchando acá, la verdad que me pone muy contento. Bueno, seguramente esa emoción la tienen tus viejos, la tienen tus hermanos, que deben estar recontraorgullosos, y por eso te quiero agradecer todo este tiempo, realmente porque de aquel que alcanzaba la pelota, hoy ya está vestido para estar en el banco de los suplentes de primera. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, es una felicidad enorme la que tengo ahora, y ojalá poder hacerlo bien y nada, muy contento. Bueno, a Gallardo en Buenos Aires no. ¿Cómo? En Buenos Aires dirigiendo no. No, no, en Buenos Aires no. Lejos, lejos. Lejos de todo eso. Bueno, como siempre, un placer, Mati, gracias, ¿eh? Y como siempre, volvemos con ustedes.